Vamos a la pausa, pero tengo señor director ahí, tírenme el bompe de último minuto, unas imágenes que nos hacen llegar desde el centro de la ciudad de San Francisco de Macorís, capital del Nordeste. Señor director, venga la bompe de último minuto para esta noticia y luego irnos a la pausa. Ahí podemos ver, miren, esta problemática. Ah, sí. Atención, atención al alcalde Siquión Eje de la Rosa. El exalcalde de Alestías, le faltan pantalones para controlar esta situación. Atención a la Dirección General de Tránsito AME, digo, díjese, antiguo AME, de por Dios, hagan algo por este pueblo en el tránsito. Esa empresa de Plaza Lama deben de prohibirle que sus camiones transiten por el centro de la ciudad. Tienen que buscar naves fuera de la ciudad donde esos camiones se parqueen, se muevan y despachen sus mercancías desde allá. Que de hecho, por eso se está haciendo la circunvalación que este presidente prometió y que supuestamente estaba terminada, ¿eh? Y no está. Pero tienen que controlar la DGC. Atención, el alcalde Siquión Eje de la Rosa, que va cómodo, Siquión, ¿eh? A Siquión que se prepare a organizar esto después que pasen las elecciones, ¿eh? Miren este camión. Eso entran por la calle Duarte, en pleno centro de la ciudad. Miren estos dos camiones de Plaza Lama. Miren, miren. Miren el tapón en unas calles que apenas caben vehículos. Y por la cruz era igual el tapón. ¿Eh? También. Que por la calle de la cruz estaba igual el tapón. No, no, el centro de la ciudad se paraliza. Esto es un caos. Cada vez que esos camiones entran por el centro de la ciudad, se paraliza el centro de la ciudad. Entonces, yo no entiendo. Ahí si no salen los comerciantes. Digo, es que aquí no hay unión. Porque ahí debería salir la unión de comerciantes del nordeste. Ahí la asociación de comerciantes. Porque eso le afecta a todos. Los dueños del centro médico. Por ahí está el centro médico del siglo XXI. ¿Eh? Y es que no pagan impuestos. Y es que eso es una avenida, una autopista. Entonces, atención, alcalde, Siquiones de las Rosas. Atención, la DGC de aquí, el coronel Peralta. Ahora, deben desregularizar esto. Y esa gente tiene que ponerle una multa y prohibirle el paso a esos vehículos patanas. O sea, no estamos hablando de camiones, estamos hablando de una patana. Que es un caos. Horas y horas en un tapón. Yo por poco llego tarde. Porque el centro de la ciudad estaba paralizado. El tapón va. Para que ustedes tengan una idea. Desde aquí, desde Telenor. Que estamos en la calle de José Reyes. ¿Eh? Hasta la calle Duarte. Estamos hablando casi de un kilómetro. El tapón. Por esa imprudencia de esos camiones. Y de Plaza Lama. Así que, con esto nos vamos a la pausa comercial. Luego de la pausa tenemos más noticias que comentar. Mañana estaremos en vivo. Así que, Raquel, reloj, prepárense. Que mañana nos vamos en vivo. Desde la Junta Central Electoral. Y al mediodía, exclusiva con Luis Ureta. Quien es el nuevo manager del combinado. Nuestro equipo, los gigantes del Cibao. Una pieza clave para las aspiraciones que tenemos. Para ir detrás de la segunda corona de campeones nacionales. Luego la pausa. Todo el desarrollo aquí. En su toque del mediodía. Gracias.